En el deco prendido, le damos menú, menú, aquí el menú, ya, el menú, le das el menú, aquí, y entramos ahí, dice, instalar satélite, le das ahí a un lado, le das con la flecha para un lado, satélite, le das ok, aquí ok, y seleccionas el amazona, ahí está seleccionado, después que lo seleccione, pon el ok, que selecciones amazona con el ok, tú te sales, le das con el sit, el sit, el sit, después que le des el sit, te vienes a quien te dice, bueno, entonces le das a un lado, le das otra vez a un lado para que te salga, pase acá, para que lo pase para acá, entonces bajas, y le das, bueno, si están, ahí no viene en español todo eso, si no, le cuadras el idioma aquí, ahí cuadras el idioma, español, está todo en español, le das el sit, si está en español, le das el sit, a un lado otra vez, te vas en red, cuando estés en red, cuando estés ahí, le das cuatro veces el 6 para que entres el número secreto, un, dos, tres, cuatro, sí, uno, dos, tres, cuatro, ya, un, dos, tres, cuatro, le das aquí, le das aquí, aquí, en protocolo CS, le das ahí, ok, protocolo CS, y ahí, aquí, 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 este es un servidor, este es un servidor, y este es otro servidor, si te dan dos servidores, metes uno primero, y después el otro, hay servidores en, este, en agravisión, y servidores en conas, o en cualquier otro, y tú la vas metiendo, según la cantidad de servidores que te den, pero si te dan uno o dos, bueno, metes uno o dos, bueno, entonces le damos ahí, cuando estés ahí, en, en servidor, le vas a dar, aquí, aquí dice que este servidor, está conectado, pero vamos a dar aquí arriba, para que mire, le damos ok, dice ok, dice, está seguro de detener el servidor, le vamos a dar, este, vamos a ingresar, añadir, editar, bueno, como ya yo tengo el servidor, ya está, el editor ya está, o sea, el servidor ya está, yo lo voy a dar aquí, bueno, le das, donde dice, editar, el amarillo, editar, editar, le das, el botón amarillo del control, editar, editar, le damos editar a ese servidor, que teníamos seleccionado, dice, Nebucam, lo vas, le vas a colocar así, así no lo vas a colocar, porque ese servidor no lo tiene, ese no ven, no te lo van a vender, o sea, si lo venden, pero el man que te va a vender, te va a vender en Nebucam, no vas a hacer CCM, tampoco ese servidor no hay, ese servidor es Nebucam, lo vas a dejar así, en Nebucam, así, así lo vas a dejar, Nebucam, aquí donde vas a ingresar el servidor que el man te da, ya, ese servidor es el IKS61.tv, ese es un servidor, pero si el man te da un servidor, tú vas a colocar, vas a hundir ok, y vas a empezar a escribir el servidor nuevo aquí, ya, en letras como te lo den, un ejemplo, demo, IKS.com, ya, y le das, seleccionar, aquí, y guardar, ya, escribe, un ejemplo, IKS, IKS61.tv, y le das guardar, cuando ya tú le das guardar, un ejemplo, un botón amarillo, ya yo lo hice, un ejemplo, le doy guardar, cuando ya yo lo doy guardar, ahí se guardó, entonces sigo acá abajo, el puerto que el man te va a dar, el puerto lo vas a escribir ahí, el puerto, un ejemplo, 14.000, tú le vas a dar ahí, ok, y vas a escribir 14.000, y le das el amarillo nuevamente, guardar, y ahora, acá abajo, el nombre de usuario, el nombre de usuario, un ejemplo, demo, tú escribes igual, le das ok, ok, y escribes demo, y le das guardar con el amarillo, guardar, contraseña, metes la contraseña, esa, un ejemplo, metes la contraseña, haces lo mismo, ok, ok, metes la contraseña, y le das guardar, le das guardar, y aquí vas a escribir en Desk, en Desk, Desk vas a escribir esto, vas a escribir 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 11, 12, 13 y 14, eso vas a escribir, y le das guardar, le vas a dar, le vas a dar, este, cuando ya lo tengas así, que te aparezca, que esté toda esa vaina, le vas a dar, le vas a dar exit, cuando le des exit, lo pones aquí, en sí, entonces le damos con el control para allá, le das sí, guardar, y ya está guardado el servidor, si tienes otro servidor, igualmente le das aquí, abajo, y haces lo mismo, acá, abajo, donde los servidores que te ven, y ya cuando esté ahí, le das, le das este, le das el de arriba, el de arriba aparece con esto, le das un ejemplo, conectar, le das ahí, yo me voy a desconectar, y después lo conecto, está seguro de detener el servidor, lo voy a detener, bueno, dice que está apagado, apagado, yo lo quiero conectar, le voy a dar conectar, dice, está seguro de iniciar servidor, sí, conectarlo, lo conecto, lo conecto, entonces, cuando ya tú hagas toda esa vaina, que tienes que ir acá, le das atrás, y te vas aquí en, en red, en red, este paso de red, lo tienes que hacer antes de conectar el servidor de lo que te dije, de lo que te acabé de decir, primero, cuadras la antena, la instalación de la antena de Amazonas, cuando ya lo tengas, te vienes aquí, a red, después de red, te vienes aquí, y vas a instalar la antenita atrás del codificado tuyo que viene, le vas a dar wifi, mira, le vas a dar en wifi, aquí, te vas a meter en red, le das ok, wifi, ok wifi, y le vas a dar, y vas a meter, tu wifi de tu casa con tu clave, ahí, simplemente, ahí te vas a meter, entonces le vas a dar ok, y aquí te van a aparecer las redes de wifi que están ahí, que están en tu barrio, en tu barrio, en tu casa, un ejemplo, esta es la mía, yo metí la mía, entonces yo le doy ok, un ejemplo, ok, y me va a decir que yo ingrese la clave, la llave, o la clave de mi, de mi wifi, tú la metes, tu clave de tu wifi, le das aquí sí, mostrar sí, y guardar, entonces le das aquí guardar, las pones sí, 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 y entonces le das atrás, cuando ya tengas toda esa vaina, le das atrás, le vas a dar atrás aquí este, exit, o sea, exit, le vas a dar exit, y le das exit, cuando ya tengas todo eso, que se haya conectado, que aparezca conectado en verde, conectado, mira, conectado en verde, rojo y desconectado, que te aparece conectado, le das atrás, otra vez nuevamente le das atrás, o sea, atrás, exit, exit, y cuando ya hayas hecho eso, esa configuración, es cuando tú le vas a dar los 4, 6, 1, 2, 3, 4, que te aparece el protocolo CCS, ¿verdad?, pero ya eso lo hicimos ya, ya se lo hicimos, no lo vamos a hacer nuevamente, ya se lo hicimos, ya se lo hicimos, ya, sino que yo te iba a decir al principio aquel, pero, bueno, ya se lo hicimos, igual tienes que estar conectado a wifi, cuando ya estés conectado a wifi, y tengas el satélite cogido, que es el Amazonas, ya tengas el satélite Amazonas, tú empiezas, vienes y buscas la señal, que te salga así, o te salga lleno, ¿verdad?, el 100%, un ejemplo, vamos a ver uno que esté en 100%, uno que esté en 100% por aquí, y vamos a ver cuál será, bueno, que te aparezca así, así, si quieran 64% o 100%, ya, entonces, ya debe aparecer, si ya tienes la señal, ya tienes la señal de 100% o 64%, ya tiene señal, ¿qué pasa?, que si ya tienes el servidor metido, debe de aparecerte los canales automáticamente, ya deben de llegar a los canales, ahora, él viene con unos canales predefinidos, definidos, si tú quieres, te metes aquí, en instalar antena, le das ahí, lista de satélite, y tú le puedes dar escáner, le das escáner en Amazonas, Amazonas, le unes el botón azul escáner, un ejemplo, el azul, el botón azul este, este azul, le das scan, y le das búsqueda, búsqueda, búsqueda completo, TBR, Red Sea, bueno, este queda 100%, no, TLC solo, Amazonas, y le das, en búsqueda, le das OK, y él empieza a escanear los canales, a buscar los canales, a buscar los canales, ya, eso es lo que tienes que hacer, y listo. Gracias.